Hago el mismo video Bueno Yo quería enseñarle Que ya hice La segunda parte De mi casa Y esta aquí Y hice un video Según yo pensando que grabó Esta cosa Y no había grabado Pero bueno Acá abajo Me adito aquí en la esquina Una escalera Que viene aquí Y vean Mi cuarto Aquí abajo El piso se va a hacer de alfombra Y luego aquí va a ser El cuarto de los cofres Que tengo allá arriba Uno casi Uno igual Verdad Pero allá arriba Les explicaba yo Acá yo les dije Que iba a quitar este cuarto Para poner los pistones Una vez que encontraran Los slimes En el pantano Esos cubos de ardecitos Para tapar aquí Así no entra Así no entra Ni un map Ni nadie Porque nadie va a saber Que ahí es una entrada La última vez Se me metió un creeper aquí En mi casa No más que al escarbar Para hacer el cuarto Pues llegué hasta afuera Y ahora voy a tener Y ahora voy a tener Que tapar Pero es difícil Es que ya es fácil De hacerlo De tapar esto Lo primero que tenemos que hacer Es premiar Hasta donde va a llegar La última pared Ahí parece Simón Así Me parece que Aquí voy a terminar Verdad Y hasta en medio Va a ser la pared Ok Ahí está Y pues ahora Tapar todos los hoyos Con la tierra No sé si escuchan eso Pero allá afuera Alguien puso música Y es que este Bueno ya les había dicho Pero como no se grabó Ahora lo voy a decir otra vez Me compré un nuevo micrófono Para que escuchen mejor Pero Es demasiado bueno que 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 graba todo lo que Todo lo que escucha Pues según Escucha Porque Hace rato Cuando estaba Calando Vamos a ver Si funcionaba Hasta Hasta grabó El sonido De cuando Tronaron Mis besitos Y bueno Y bueno Seguimos aquí Mascarando esto Necesitamos más tierra Y cubrir Tapé Tenemos que Subir todo De acá Tierra Y aquí tengo Más Tenemos que Mascarar bien Para que nadie Sepa que aquí Hay Acá Al otro lado Y otro allá Hasta una vez Que crezca Pasto No se va a notar No Tenemos que tapar Tendrillo allá Ok Ahora tenemos que Tapar aquí Este lado Uno allá Otro 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 allí Otro allá Ok Ahí está Bueno Esa parte así Así lo vamos a hacer Aquí también Está con una Partecita así Y bueno Pues si Se mira bien Y vamos Vamos a tapar esto Que Si Bueno Así va a quedar Una vez que crezca Pasto No se va a notar Pollito Gracias por la comida Bueno pues como No se grabó El video De la casa Ahora voy a grabar El video De Vamos a rellenar Esas partes Con andesita Pulida Que es lo que He estado Usando Para el pasillo Para el pasillo Verá Que no se quiera Esta Que no se quiera Esta ya Se quiera Bueno Bueno ya quedó Se quedó Me quedó Por la mano Que no me vea Nada Ok Ahí está Y vamos a poner Andesita pulida Ojalá me alcance Nomás para este pasillo Y ahora vamos a traer Todos los cofres De allá arriba Los vamos a traer Para acá abajo Vamos a pasar con este Tenía una masaja Quien sabe por qué Un video por qué Lo puse allí ¿No me trajo un cofre? Son dos Tenían que ser dos ¿Dónde se encuentra el otro? Oh verdad Nomás Nomás destruye uno Bueno aquí está el otro cofre Se me dio que Nomás destruye uno Y este era El cofre De las herramientas Eso es todo Vamos a poner otro cofre Otros dos Esta vez se nos ha cortado dos Cofre de los bloques Vamos a ver Vamos a ver si nos agarramos Madera Para rellenar Donde los cortamos Ese crafting table Ahí se puede quedar El cofre de los bloques El cofre de los bloques Vamos a hacer Vamos a hacer los Las paredes Y el techo Vamos a hacer con Ladrillos de piedra Y el piso Vamos a poner alfombra Y odysia Por eso es que No importa tanto Que más Hoy tenemos que ir a matar Un montón de esqueletos Para agarrar Tinta Y matar un montón De borreguitos Para agarrar Su lana Para el alfombro Y todo eso Y A ver Vamos a poner Estos 15 aquí De una vez Aquí no se va a ocupar Muchos Se llenó Una pared Y se llenó Una pared Bueno Ya son todos los bloques Quedan estos cuatro 64 de tierra Y vamos por Otro Otros dos cofres Aquí no hay Los bloques Esta vez Que bueno La comida Vamos a poner Acá Comida cruda Comida Cocida Cruda Manzanas Trigo Ese pan Me voy a quedar Carne podrida Por si encuentro Un lobo Se lo voy a dar Más bloques Ahí está Ahí está el de ahorita Que no es del rato No se confundan Porque el del rato Es el del rato Y el de ahorita Es el de ahorita Bueno Tengo la comida Comida Semillas Semillas también Yo creo que eso va a ser todo Un crafting table Vamos a hacer aquí Para ponerlo Para ponerlo en medio Y vamos por otro Otros dos cofres Cosas que Que no son Ni uno Ni de otro Y no quiero hacer un cofre Para cada uno Ahorita van a ver Las cosas Que hay en este cofre La araña Pues no caben Ni de herramienta Ni de comida Ni de bloques Así que Vamos a poner Todo esto juntos En un solo lugar Los arbolitos Estos Los signs Esto Los ojos Las plumas La tinta rosa Para hacer Lana roja Para hacer Ya para hacer este ¿Cómo se llama? Para hacer ¡Ay! Para hacer la alfombra Y no sé si está grabando Yo creo que sí está grabando El sonido del juego ¿Verdad? Bueno Pues ahora vamos a tener Que llenar Todas las paredes Y el techo Con Esta Ladrillo de piedra Vamos a ponerlo aquí O de todo De abajo 8 Nomás Vamos a poner allí Ok No pues Dame el cofre ¿Cuál es el dedo Lo que es este? Creo que sí Ok Vamos a llevarnos Dos Creo que no con uno No nos va a alcanzar Creo que sí Ok Vamos a ponerse a cocinar aquí La mitad Casi la mitad Vamos a poner estos allí Y Estos aquí Ya me puse más trabajo Picos de hierro No Picos de hierro No De este día vamos a hacer más trabajo Ahora en este día vamos a hacer El cuarto De hechacería Y de encantamiento Primero vamos a hacer Un pico de piedra Porque De hierro Nomás lo uso para Cuando vamos a ir a A la mina Hacemos unos palitos Dos picos Y vamos a dejar Este pico de hierro Aquí Y el pico de piedra Vamos a sacar más piedra No me gusta Bueno Empezar lo vamos a hacer De ¿Cuánto lo hacemos? Bueno Siempre lo hago yo De cuatro De alto Este es el tercero Este es el cuarto Y tenemos que cortar El quinto Por el techo Y ese es el frame Entonces tenemos que El quinto es ese De ancho Vamos a poner aquí Porque necesitamos los libros De ancho ¿Cuánto lo hago de ancho? A ver Lo voy a hacer De De ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sería bueno A ver De nueve Vamos a hacer de nueve Uno De rey Lo vamos a hacer Ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ahí Nos pasamos El Cuartito De cofre Bueno Entonces Hasta ahí La vamos a dejar Ese va a ser El último Y ahí Ahí está Ok ¿Cuántos fueron ahora? Ya ni nadie se me olvidó Este cuarto Lo vamos a hacer de madera Todo de madera El techo Las paredes Y todo Entonces Vamos a descargar abajo Pero De ese no De este Entonces Vamos a contar Este Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Y La pared Ocho Con la pared Cuando cortamos Estos dos Vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ah También salimos afuera Lo bueno es que No vamos a No vas a ir Tanto afuera Vamos a cortar Este aquí Podemos llenar Con tierra Nomás Si va a ser Cinco De alto Va a ser Cinco De alto Osea De ahí Todavía Para ir Para arriba Más Y Si Se va a ver Afuera Bueno Mejor Vamos a hacer Nomás De De allí De allá De afuera Te apoya En ese bloque Allí Entonces Tener que hacer De allí Entonces Tener que hacer De allí Bueno Mejor Primero Vamos a hacer El del De encantamiento Donde llevo Los libros Y después El de la hechicería Vamos a hacer Un cuarto Abajo De este Para que no nos salga Hasta afuera Oh También También No se mira Bastante grande Vamos a hacer Vamos a hacer Entonces No es aquí Vamos a hacer A ver Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y lo Y lo compartimos En dos Uno O Este Cuartito De acá Va a ser Más Más Chico Y este De acá Va a ser El grande Porque para hacer Hechizos No necesitamos Un cuarto Muy grande Un pequeñito Con Con Los cofres Ahí para Bargar los hechizos Y todo eso Ya Todo hecho Eso va a ser El layout Vamos a ver Aquí Los rodillos De piedra La piedra Que ya se hizo Y vamos a ponerlos Con 40 Yo creo que se hace Vamos a ver Se llenó De esa pared Todavía nos queda De sobre Aquí Llenamos el techo No se va a hacer Solo con eso Vamos a necesitar Más Ahí nos queda 25 24 Tenemos aquí Ojalá nos alcance Ya nos queda Aquí Nada Si nos alcanzó Ok Nos faltó Uno Uno nos faltó A ver Creo que se hace Con cuatro Ok Vamos a hacer Un último Ahí se va a acabar El video Este cuarto Lo van a ver Cuando lo voy a hacer En el próximo video Y también En el próximo video Es cuando vamos a ir Lo vamos a hacer Primero Bueno vamos a ir Lo vamos a hacer Y vamos a ir Al inframundo Por primera vez En este mundo Y tenemos que encontrar Nosotros Luego tenemos que encontrar Primero Que antes de todos Los jugadores Tenemos que encontrar La fortaleza Del inframundo ¿Por qué? Porque ahí hay diamantes Hay Oro También A veces hay oro Ahí En los cofres Hay monturas Para caballos Hay Muchas cosas De veras Que si hay muchas cosas Ya se acabaron Los cuatro Que eso nos da cuatro Entonces si Si Sacas Un Un ladrillo De piedra Por piedra Aunque ocupes cuatro Para hacerlo Pero Te da cuatro De vuelta Este de acá Lo voy a cambiar Más después En esto Y todo Esto La escalera Todo eso En el próximo video Lo van a ver Bueno Ya que ya Acabamos el layout De aquí Como lo vamos a hacer Acabamos el cuarto Vamos a traer La cama Ay, ay, ay O Nos la dejamos acá Si no Queremos venir A esta cama Esto Si lo voy a poner En mi cuarto También lo voy a poner Acá Voy a tumbar Esa pared Una vez que encuentre Los pistones Para hacer La entrada Aquí Bueno Pues es hora De dormir Y Aquí se acaba El video Vencedor Vamos a ver Y ya está.